Hecho a andar y me siento más azul que de Gandahar Soy un aluz de luz que azula a todo lar Mi mente vive años luz de la luz de la urbe terrícola Culmino la mina complicada como plano de maquinaria De nave espacial te dejo sin saber qué presión facial pone En tu mente mi base espacial y en mi boca de pliegue de asentamiento alienígenas Ven, soy más llevadero que el aire Mis pensamientos ininterrumpidos hacen lo incatalogable Mi comportamiento al micro siempre es revulsivo Irrevocable en todo lo que digo Siempre escupo la rima mejor, la jamás buscada y me sale intuitivo Cambiarte la cara y lo sabes, no hay adjetivo calificativo Pa' mi séptimo arte de transmitir mi sexto sentido La quinta dimensión de tu enjambre Suéltate, de una vez atrévete Únete, sometete, absorbe, te sorprende Vuelve cada vez más fuerte y más de buen Ver, si no pudre, ten lo que cuente Ten test, ten temple, si no detente Ten más tanto que un cien pies Pa' hacer que sientas lo que expreses Y no ser otro más diciendo gilipolleces Pa' hacer que sientas lo que sea Pa' hacer que sientas lo que sea Gracias por ver el video.